Este es el televisor más grande del mundo. ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Me como una galleta, viejo? ¿Será que me da tiempo? Dale, dale, papá. ¡Oh! ¡415, hermano! ¡415, viejo! ¡What the fuck! ¿Cómo pasa el tiempo, viejo? ¡Ah! Acabé stream allí y me puse a estudiar para el examen de conducir. ¿Me olvidé de decirlo? Mira qué mapa de mierda, boludo. Mira qué mapa de mierda. Pues mañana no, pero pasado mañana tengo el examen de conducir. El examen en teórico, ¿no? Que yo me lo paso de rodilla porque... Porque ya lo hice en Argentina. Y parece joda, ¿eh? Pero el examen de conducir en Argentina... Es complicado, ¿eh? Es complicado el teórico y el práctico. Está por acá, loco. Que uno diría, no, Latinoamérica. Porque siempre nos dicen, en Latinoamérica regalan el carnet, ¿no? En Latinoamérica a mí me costó un huevo, boludo. Que esquivarlos con hito y tal. Pero bueno, yo ya me lo sé todo. Pero lo que tiene Europa también es que tiene distintas normas, viejo. Tiene distintas normas. Yo, por ejemplo, todavía flipo. Sí, sí, porque flipo en color, hermano. Pasa un mes en español y ya hablo con español. Parguelita. Parguelita. Vení a criticarme. Parguelita, dale, viejo. Vamos, vamos, vamos. Yo todavía no puedo creer que sea opcional llevar el cinturón de seguridad en los asientos posteriores, viejo. ¿Vos entendís que...? Me parece mal porque si vos tenés un choque, los de los asientos de atrás vuelan como proyectiles. Y no es que les pase algo malo a ellos, es que le pegan a las personas que están delante y las aprietan contra sus cinturones. ¿Entendés lo que te digo, no? O sea, aprieto el asiento de... ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Qué es lo que pasó, Parguelita? Parguela, boludo, es que escuché esa palabra y fue mi maldición. ¡Ah! ¡Boludo, ja, 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 ja! ¡Ah! Caída, mi amor, ¿no? ¡Pasamos reherra! Pensé que había un paleta, cabrón, y me cae encima. Let's go. Bueno, primera partida, ¿ve entendés? Yo puedo hablarles... Yo puedo hablarles mientras juego. ¿Entienden? Cuando voy de aquí le puedo ir un poco más tranquilo porque... Es difícil, probablemente esta partida incluso hasta la pierda, pero... Afortunadamente... Cuesta menos que las partidas de Zorbi. Este motor me encanta, ¿eh? Este motor me va a hacer ganar la partida que ha escondido. Y no cualquier pasta, queremos ya como... Para comer hasta decir basta. Queremos ya como, queremos ya como... Hermana en tanga. Es una propaganda argentina. Una propaganda ya como es una pasta. ¿Entendés? Una pasta bien rica, hermana. Una pasta que hace que te olvides de todos tus problemas. Me duele el de no a no, Andy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá huevo? Me tienen miedo. Me tienen miedo. ¿Cómo va a ser un insulto Parguela, boludo? Parguelita. Eso, papá. Y hay alguien más acá arriba, ¿eh? Surprise. Parguela. ¿Qué significará Parguela? ¿Algún español del chat... ...que me puede ilustrar? Te voy a matar, mi amor. Vas a perder tu vida. Che, ¿me pasó alguien por al lado o...? ¿Qué escuché? Vamos a activar esto. Ah, pero soy malo... ...malo, malo, malo queriendo, ¿eh? No sé qué estoy haciendo. La verdad estoy trolleando, ¿eh? No te voy a mentir. Estoy trolleando, pero... Pero no estoy trolleando tanto, güey. Eso. ¿Veo? ¿Regalamos un generador? Estoy... Persigo a alguien que está... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No importa, no importa, no importa. No importa, no importa. Tengo cinco cuelgues, ¿no? Cinco cuelgues... ¡Ah! Y aquel motor de allá me va a hacer ganar. Aquel motor de allá... Agarrame la papaya. Me va a hacer ganar, Diego. Sal muera. Yo no... Yo no voy a Jack, ¿eh? Yo no voy a Jack. Dame bolita, dame bolita. Eh... Gente, necesito ganar, ¿eh? Necesito ganar urgentemente, Diego. No me gusta jugar acá. No me gusta jugar acá. ¡No me siguen, please! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces, boluda? ¿Qué haces, boluda? ¡Te puedo matar, eh! Ok. Bueno, bueno, bueno. Vamos a chequear la tremaria mente fría, Diego. ¿Vamos para allá? Tengo un par que ya se mueren, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Tenía sprint. Bueno, igual no le daban, ¿no? La mato, la mato, la mato, la mato, la mato. La mato, la mato, la mato. Miren esta predicción, ¿eh? Miren, mi amor. Siga la ventana, ¿no? ¡Ay, sí, señor, Diego! Entonces, la colgamos. Me tiene que tocar un gancho blanco por acá, Diego. Un gancho blanco, please. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Qué rico, Diego! Que no suene nada, please. Que no suene nada. Mierda. No sirvió, no sirvió, no sirvió. ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero ultear. Que no suene nada, please. Vamos. El motor del barco. ¿Qué haces? Se va a parar a la derecha, ¿no? Lo sabía. Creo que este muere, gente. No tengo un memento morgueo, así que lo mejor muere este. Eh, tío, lo ponemos acá fuerte. Vamos a chequear rápido ahí. Me tengo que clavar unos viajes, Diego. No voy a chupar sangre porque al primero que le pegue un golpe... Ah, no, mira, están todos heridos, Diego. Cagaste, mi amor. Esta, esta, esta no es tu no leo ni nada. Cagaste. Ay, qué rico, hermano. Sí, 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 sí. Vamos. ¡Muere! Mi talón de aquí le son es todo motor, Diego. Están muy separados. Esto para correr. Sin escondite. Menos mal. Menos mal que hago eso siempre, boludo. Primero ulteo. Bueno, igual este estaba herido, ¿no? Pero lo matamos más rápido. Lo matamos más rápido y adivinen qué. Guess what. Hermano. A ver, tengo que ir para allá justo, eh. Bueno, bueno, sí llegamos, sí llegamos. ¡Vamos! Ya está, ya está. Un trámite, señores. ¡Un trámite! Empezamos con una victoria. Miren, miren, por acá arriba. ¿Vamos? ¡Ay, ay, ay! Ganamos. Ganamos, ganamos. ¡No vamos al bote! ¡Vamos! ¡Vamos! Miren, 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 miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno se ríe de que me rasco la gorra, pero... Es como rascarte por encima del pelo, boludo. Sentís igual. Voy a poner guardián de sangre, pero... A ver si cuela. A ver si cuela. ¿Eh? ¡Oh, pre-made! ¡Oh, pre-made! ¡Premade, pre-made! ¡Miren! ¡Holy fucking shit! Buen mapa, eh. Buen mapa. Buen mapa. Buen mapa. ¡Ay! Toqué, toqué más el click. Que no me arreglen el primer motor rápido. Esto lo malo es no llevar a ese choleta, gente. Y esto lo bueno es llevar cinecondite. Y no es sniping esto, eh. ¡Qué espectáculo! Porque no saben qué perks tengo. ¡Qué espectáculo! Por lo cual no saben que tengo guardián de sangre. ¡Ojo, eh! Buah, hay un motor ahí que está más caliente. Y lo peor es que yo empecé ahí, eh, viejo. Son unos hijos de remil. ¡Turles y las frutas del poder! ¡Garlic Jr. se hizo grande! En un momento joder. ¡Ah! Le metí una mentira. Pero, digamos, más o menos calcule dónde estaba. ¡Ah! ¡Sangre fresca! Menos mal que puedo subir por acá, viejo. ¡Eres esa pequeña cucaracha zaparrastrosa con mojada! ¡Qué asco que da una cucaracha mojada, viejo! O sea, que te toque una cucaracha de asco. Pero que te toque estando mojada. ¡Cucaracha mojada, boludo! ¡Ay, Dios! ¿Estás por acá, o qué? ¡Qué asco! Al que está sano, al que está sano. ¿Qué es lo que haces, boludo? Lo voy a tirar al piso. ¡Aquilidad! ¡Carramil! ¡4o! ¡Gaser! ¡Vamos! ¡4o! ¡No! ¡Vamos viejo! ¡Ale, necesito ganar! ¡¿Qué?! ¡Sos una cucaracha! ¡Steve me ha arruinado! ¡Ve a alguien allá! ¿Me creen? ¡Al suelo! ¡Este sí lo mató! ¡No! ¡Llego! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¿Cómo no le pegué al Steve, boludo? ¡Cáralo! ¡Dumarado! ¡Dumarado! ¡Muito brigado! ¡Muito brigado! ¡Estoy abrigado! Bueno, sabemos que a ese le queda una vida. A el que está azul le queda una vida. ¡Steve! ¡Está reparando herido, cucarachón! Bueno, mal no juega este. ¡Mal no juega! ¡Let's go, let's go, let's go, let's go! Bueno, sabemos que estos motores están SAFE. SAFE. Para el que no sepa lo que SAFE significa... Tengo cuatro colgados. ¡Ahí vio! SAFE significa seguro. ¡Está bien, está bien! ¡No importa! ¡Qué manco que soy! ¡Hala, guapa! ¡Hay dos personas acá, eh! ¡Le pegué la mentira del día, viejo! ¡Hola! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí, 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 sí! Impecable, eh. Delicioso, la verdad. Tasty, 10 de 10. ¡Ay, otra vez lo mismo me pasó! ¡Qué bien, era el que estaba reparando el motor de ahí arriba, let's go! ¡Memento mori! Media vuelta como una hamburguesa. ¡Bomba! ¿Por qué me hiciste tibagase como 10 partidas cuando estaba jugando? Leo. Hola, aguas. ¿Cuántas, amigo, Tobin? Aguas, eh. Aguas con los comentarios. Como dicen en México. Aguas. Caballo intelectual de las montañas. Caballo intelectual de las montañas. Pequen insecto. Lo que calculé ahí, hermano. Bajo 270, envió 100 bits. Saludos desde España, mi avirgurilla. Lo que calculé, hermano. Aguas toma, Aguita. Aguita, ¿crees, Leo? Dame un segundo, no me distraiga. No me distraiga, no me distraiga, Olo, porque... Porque esta partida la voy a perder, boludo. Y ya perdí la anterior como un cabello de huevo. Dragón occidental de las montañas. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, no. Soy, soy la peor enfermera que han visto en... En todo el planeta Tierra. Oh, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Voy a tener que tonolear. El que me pega con el palete es un feo. El que me pega con el palete es un feo. El que me pega con el palete, hijo de Remil. Salí de ahí. Te he curado, Bs, por boludo. Por parguelas. Golpe decisivo, bien le he hecho. Lemento Mori. Bajo tierra. ¡Bomba! Me ve, mi talo enterra, mi talo orcas. Se va a hogar. Me gusta jugar al Minecraft, sí señor. ¿Viste eso, pedazo? Lo quedaste en la Tierra, ¿viste? Bueno, no sé qué hacer, boludo. Espero que lo salven o... Steve. Te portaste como un chico malo. Alfredo, guionas, tuyo son vio cien días. Yo también quiero que me la entierres. Ah, no, así no eres. Ah, así no era. Así no era, Alfredo. ¡Boludo! ¡Boludo! Alfredo, heterosexual de las montañas. Bueno, esta partida tiene pinta de ganada, ¿eh? No como la anterior. Esa no tenía pinta de nada. ¿Qué haces, boludita? ¿Quién te crees que soy? Me hama boca al otro, igual que tengo que hacer la misión del tomo. No, 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 no. I hope you're saying can be seen. ¡Babe! I can burn you the keys. ¡Casados! ¡Boludo! Sabía que estaba en el shank. Me lo imaginé, boludo. Ese es un mal compañero, Steve. Bien, cumplimos la misión del tomo, hermano. Tomo. Para no enamorarme, me enamoro. Vamos a la escalera, viejo. Soy como Hulk tomando el ascensor. Una torneo play, sí, dale, hinchame lobo. My eyes sight in dire. The line of vision. Baby I can't imagine a kiss from a rose on the gray They might get to choose strange FIA Now that your rose is in bloom Now that you can see How is it going to be? Run, 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 run Meow, meow, meow Meow, meow Muy bien señores, a esperar la partida A esperar la partida viejo Está buscando partida Buscando Una vez has durado más tiempo haciendo stream que el sábado por tema del giro anulado No, no, no No, creo que este sábado fue el sábado que más duré en vivo Pero fue por culpa de esta mecánica de mierda del giro anulado Bajen las subas y no les sale Besos a todos Saludos menor que tres No me gusta pedir sub Y la gente Si no se suscribe Igual ve los stream nada más que le aparece un anuncio Que a tanto no es tanto Hagan lo que a ustedes les parezca Pero bueno, mira, estamos en el mismo mapa Ah no, en el mismo reino Oh, contra Hillbilly Vamos para arriba mejor, así no nos pega Ustedes hagan un poco lo que quieran Los que les parezca bien Puede comer en vivo el hombre araña Hoy no hay nada para comer Y aparte este Jenny Que fue quien me cocinó ayer Muy rico por cierto Ahora mismo está en directo ella Ella hace directo más o menos a la misma hora de show A veces hace directo cocinando A veces jugando Just Dance Creo que está haciendo Just Dance ahora No sé, pero la escuché gritarse un rato ¿Te imaginas? Otro Hillbilly de torneo El de hacer me la hizo pasar mal De verdad Espero que ganemos esta primera partida Para un buen inicio Yo me suscribí Solo por el 33.33 Solo por 19.99 Mira mi huevo Oh, van a reparar un motor Mi equipo Mira mi equipo Y te han dado ¿Pero qué le pasó a aquel boludo? Parece Terminator Saliendo del portal interdimensional Chicos, por aquí, por aquí, por aquí Venga, venga, venga Por aquí, por aquí, señor Ahí está el motor Ahí está el motor Ese es el motor que hay que reparar, equipo Este es el motor al que tenemos que reparar, hermano Este motor A reparar ¿Dónde está el otro? El tío Dios mío Apareció ahí en mi lugar Nueve horas me quedé el sábado Boludo, increíble Tío mío ¡Corran! Pobrecito ¡Oh, está acá! Vamos para allá, mejor Volvamos acá, amigo De nuevo Correte, correte, boludo No le tiré ninguna bola de nieve Porque cuando hace mucho frío una bola de nieve, boludo Te puede desnucar Bueno Bueno, gastamos pocos pales, la verdad Vamos a reparar con el equipo dinamita, boludo Que estos vienen a ganar y a ganar, viejo, eh Y aparte da más puntos si reparas con compañeros Una barbaridad 35 por radio de terror 135 ¿Qué hace, boludo? ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo, chicos! Lo quería asustar, boludo ¿Allá? ¿Qué tenés? Deja vu, ¿no? Porque yo no veo un carajo allá, viejo Buah, ¿cómo cambia cuando hay equipo? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Oh, fuck! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, voy a morir, no! Todavía no Correte, manco Déjame, déjame, déjame ¡Ah! Menos mal que mi compañero me permitió saltar, boludo Menos mal Porque como saltase el show ahora tiene el gancho Si no hizo ni un cuelgue el killer, boludo Este tiene adrenalina, ok ¿Te curo? Sí se sabe en la de Chandra Este equipo, la verdad, son como un padre para mí, la verdad, viejo Este equipo es como un padre para mí ¿Buen team o mal killer? No, me parece que el killer no es malo, eh Nada más que Que el team somos todos muy buenos, viejo Somos todos muy buenos ¡Qué bien voté! Comenta uno Nada que ver Nada que ver con el stream, ¿no? Quiero decir Pero probablemente votaste muy bien, amigo Probablemente votaste muy bien ¡Qué bien votamos! ¡Qué bien votaste, viejo! Nos referimos a la, a la votación del, 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 del acá Que votaron que gano, viejo No va a faltar el que diga que estoy hablando de política Dale, boludo, déjame hinchar la pelota No me hinchen la pelota con política Tengo la pelota llena, boludo Bo, repárame el de acá y nos vamos a vivir Hola Mira, mira, en este lo voy a salvar con mi linternauta ¿Qué haces, Tugger? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué haces, Tugger? Como pone de pie al equipo, papito ¿Cómo pone de pie al equipo, papito, hermano? ¿Cómo repara, papito? ¡Holy fucking shit, hermano! Unbelievable Unbelievable Mira, encima me da la puerta No puede ser, boludo De torneo, ¿eh? De torneo ¿Qué habilidad, señor? ¿Qué habilidad, señor? ¡Qué macizo! ¡Qué macizo! ¡Ven la cara! ¡La cara de mi buena esposa! Voy a morir, ¿no? Hermano, pensé que venía de este lado No te la creo, viejo Si me estuve a esto De abrir la puerta ¡Ay, no me jodas! Hay que regalarle un par de cuelgas al killer Que no hay necesidad para ser tóxico No hay necesidad para ser abusivo Con el pobre asesino, viejo No hay necesidad por ver... ojete ojete uy lo habrá estuneado le va a matar ahí a ver, papito tiene digno linterna después de desayunar chiqui chiqui cuando acabe de almorzar podrás cepillar muy bien tus dientes déjame pasar boludo estaba todo controladísimo señores todo muy controlado viga vámonos a esperar la partida señores 13-13 ojo, ¿eh? 13-13 señores Este tipo Quiere agregar un día a la semana Peggy 18 Baiteamos con que subimos Pero le vamos a reparar esto Mondongo Moral ¿Cómo andas amigo hijo? ¿Todo tranquilo? Leo Moral hijo de Remil El sábado Un alto guiso, me como un alto guiso Encima a mi el guiso me encanta hermano Es que te lo digo, a mi comer me encanta Voy a terminar gordo como una pelota No tengo sprint ¿Qué es eso? Ah es Chucky Es Chucky, cuidado Es Chucky señores, vamos contra Chucky Bueno a ver, tengo sprint Este mapa es una mierda Contra Chucky boludo Bueno a ver Es una mierda también para Chucky Es un mapa muy grande y Chucky muy lento Voy a hacer lo posible para que no hermano Yo los sábados lo quiero usar para descansar Pues primero todo lo digo Y Robotic envió 150 bits Y el Robotic Mondongo Es este El estómago de la vaca por dentro Que recibe un tratamiento Que es lavarlo con jabón Lo limpias bien con agua Luego lo revís Le pones una salsita Y está riquísimo Pese a que yo igual de todas maneras No soy tan fan eh Prefiero un guiso de lentejas ¿Entendés? Menudo le dicen en México Ah mira vos Mira vos Bueno menudo Menudo No quiero igual nunca ver Como cortan el mondongo Lo sacan de la vaca y tal Pues me daría un asco Ves esto lo bueno que tiene fijación No gasto sprint pero camino a los pedos Mira esto A ver ese motor Seguir reparándolo vos Mira Deja Vu Es una top tier perk Deja Vu Es muy buena Mira como me indica Que motor es reparar Para que ¡Uy el sprint me salva! ¡Uy el sprint como me acaba de salvar hermano! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Cómo me salvó el sprint? ¿Qué pedazo de perk hermano? Cuidado No seas una cucaracha Me vio eh Me parece que me vio Para mi me vio eh Para mi me vio Para mi me vio No me vio No me vio No me vio Me voy a reparar Ese motor de ahí Ah no mira Bueno bueno Aquel de ahí está caliente eh Caliente Vamos para allá amigo Vamos para allá Ya que Deja Vu Se pasó para este motor Mondongo no es un personaje de Harry Potter No No Tenemos sprint de 20 segundos Gente Estamos contra Chucky El muñeco diabólico Manipulado por Charlie Ray Charlie Lee Ray Liberador no Liberador no Prepara Prepara este motor Por favor amigo Prepara este motor Y francamente Debería yo ir a salvar Para cargar la liberación Dale let's go Y más hoy viejo Que este tipo se fue al sótano Mira como sirve fijación acá viejo Espera un segundo Papá aguanta eh Aguanta 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 igual que a lo mejor Está en seguilado Vieni vieni Salgamos acá viejo Salgamos acá Te curó ¿Querés que te cure papá? ¿Querés que te cure? Anda con frío Oh tenemos liberación cargada Cuidadito Mondongo Mother dongo Che escuchame Corre 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 Tiene canicero chapucero Buah que manqueada Me quiere pegar Vámonos gente Vámonos Se muere Se muere Alan Wake Tengo que decir Que le manqueó un poco La Alan Wake viejo La verdad Vamos a cargar de sprint Mamá no te vayas Mondongo Vamos para allá arriba Lo tunelio también eh Bueno sabemos que el killer Casi seguro va a venir para acá Después viejo Gente murió un compañero viejo Reparamos un 6% más rápido El 6% de 80 Es aproximadamente 7, algo de segundos Por lo cual necesitamos 70 y pico segundos Para reparar esto viejo Y tenemos sprint Cuidado Mierda Surprise Que no me pegue Que no me pegue Que no me pegue Uy menos mal Uy menos mal Y ahora me voy a perseguir viejo Calcule Calcule re mal el pallet ¿Saben por qué? Porque el fantasma este es distinto El fantasma este es un distinto Vamos a curarnos No puede ser No puede ser señores No puede ser Señoras y señores Tengo liberación Tengo liberación viejo Tengo liberación Liberación ¡Me sirve hermano! Eso sí Ahora hay que tener cuidado Mucho cuidado Buah Tengo mucho miedo viejo No me puedo curar señores Porque tengo Ah, ah, ah Ok, ok Está con Aurora Liberador no No fue adorno viejo Me vino bárbaro Pero la troleé La troleé bien troleada Qué manco que soy viejo Me cago en el 7000 horas al pedo Está apareciendo Sancho Panza viejo Sancho Panza Es del libro este Que leen los españoles ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El libro este Que leen El del molino Y tal ¿No? Don Quijote Eso Mira como sabe la gente Yo Siéndoles honestos No me leí un libro En mi vida viejo Sacando la niebla De Stephen King Y Carrie De Stephen King También Pero no te leo Un libro Ni de casualidad Boludo No sé si seamos Brujita Brujita Lo más sensato Sería que corramos Pero si ella no suelta Yo no suelto Te lo digo ¡Ay! Dios mío A ver ¿Qué hace? ¿Patio? Patio No, no No patio A ver Yo voy a seguir reparando Salvaron aquel Let's go Es la mayor obra De la historia Bueno Yo No soy fan Del contenido Que se lee La verdad Por mal que quede Mira que he leído Muchas cosas Sobre todo en internet Historias Creepypastas Y tal Pero Libros y tal No sé Me aburro Boludo Me aburro A ver Tengo astringente Me la estoy jugando Un poco acá Quizás Bueno Se murió Sancho Panza Eso no pasa En el libro ¿No? ¿O sí? Yo soy un fan De los juegos del hambre Los libros ¿No? Vamos A ver Viene la bruja Escuchame bruja Si vos te curás Y querés que reparemos Por mí Reparamos Hoy Ok Let's go Espero que la bruja repare Se nos va Se nos va Señores Vamos Vamos a hacer Un pequeño Camino Lo acabo De escuchar ¿Eh? Lo acabo De escuchar A ver Salvar Aurora Es un poco Complicado Porque este Killer Se pone En sigilo Ok Este es Al killer Que quilombo Viejo Me la voy a jugar A salvar Aurora Porque encontrar La escotilla En este mapa Cuesta mucho No es broma Aurora Aurora Te voy a levantar ¿Ok? Mi amor Vamos a intentar Reparar los motores Juntos ¿Qué te parece? Vení A ver Quizá la persiga Si yo pueda reparar Este motor ¿Saben? Vi volar Un pájaro Ahí Está reparando Aurora Ahí va el killer No tengo sprint ¿No? Ok Vale Carbis Mierda A ver Aurora Debe estar En el barco Viejo Así que Aguantemos Se fue Se fue Se fue Seguramente A buscar Aurora Por lo cual Es mi labor Ahora Reparar Este motor Viejo Yo soy El primero Que me gustaría Escaparme Por la escotilla Pero en este mapa Es muy difícil Fue a perseguir Aurora Aurora Aguantas 70 segundos Aurorita Mi amor Aguantar 70 segundos Tengo sprint Pero estoy A la merced De que el killer Venga y me mate Eso fue Una troleada Vamos a intentar Repar Aquel A ver A lo mejor Improvisamos Un bulo Con Un megáfono Una cuerda Y bulo Está el pale De acá Tirado ¿No? Si Bueno Es que acá Estoy más regalado Todavía Bueno Igual no veo Que esté persiguiendo Aurora El killer Viego No Será cuestión De meterme La stringente Justo cuando Veo al killer A ver Quizá el killer Ni espera Que estemos reparando Este motor Y fue a patear Aquel No puede ser Boludo No puede ser ¿Cómo me voy a equivocar En momentos fatídicos? Voy a seguir Asumiendo que está persiguiendo Aurora ¿Ok? Porque Aurora No está reparando La atrapó La atrapó ¿Dónde? No me jodas No me jodas La va a colgar ¿No? Ok Señoras y señores Lady Sánchez Me partía de cotiza Al final Es partida de cotiza Lo hiciste bien Aurora Vamos a ver después Si tenía adrenalina Y que tanto le atrolee Viego Ok Ay Estaba por acá La cotiza Boludo Ojo Las puertas Están bien alejadas ¿Eh? Las puertas Están bien alejadas Viego No puedo creer Que me equivoqué Topáis en un motor Boludo ¿Cómo carajo Voy a ser Para ver a este killer Me la juego Me la escondo Detrás de este bote No veo nada No veo nada ¿Alguien ve algo? ¿Alguien ve algo? Es que gente No veo nada Bueno señores Bueno señores Que ya lo que Dios quiera Que ya lo que Dios quiera Señores 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 Está por ahí el killer Está por ahí el killer Ahí viene No puede ser Boludo Señoras y señores Perdimos 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 Y no merecía ganar Y no merecía ganar Tampoco Viego Sos un killer manco Sos un killer manco Pero yo soy más manco Que el killer Viego Aurora no tenía adrenalina Bueno Aurora estaba condenada A morir Si tenía adrenalina Me iba a sentir mal Aurora estaba condenada A morir Y yo Tuve mala suerte Con la escotilla Señoras y señores Si toca Chayanne en la ruleta Prestigio 54 Yo puedo elegir la perk Que quiera Ok Es una gran ayuda Y un desbalance Porque imaginate Que toco un Chayanne Puedo ponerme caída equilibrada Que es mi perk favorita Que caída equilibrada También está en la ruleta Pero si sale Chayanne Puedo elegir la que quiera O si tengo caída equilibrada Pongo adrenalina Etc Etc Es un Chayanne Y puse Chayanne Porque Vamos a hacer así Chayanne es símbolo De comodín Porque acá Queremos mucho a Chayanne No Más allá de que hace buenas canciones Lo queremos por como es él O debería hablar por mi nada más El túger El túger El karma Hijo de mi Lo ideal sería Que yo busque al killer Para lupearlo Porque tengo perks Buenas El killer está bajo Ahí me veo Ahí me veo Vamos contra Wecker Voy a intentar Hacerle perder Todo el tiempo que pueda Ok Vámonos Hay que hacerle perder todo el tiempo que pueda Incluso si me atrapa Me la hizo bien, creo Ok No quiero gastar el palet, Letgo La idea sería hacerle perder mucho tiempo Pero sin gastar palets, ok Pues gastando palets cualquiera Bueno, acá voy a morir, creo Pero este tipo me va a salvar con la linterna, ¿no? Estoy muerto No estuvo mal, ¿eh? No estuvo mal porque Gasté un palet nomás ¡Uy! Si me salvaba ¡Uy! Si me salvaba, Diego Muy bien, Letgo Ahora sí Ahora tenemos que jugar tranquilo Tipo Ya lupeamos al kill en un minuto y medio Ahora tratemos de evitar Encontrarnos con el kill Porque nos va a terminar matando, Blue Voy a intentar salvar a este Y nos ponemos a reparar ¿Ves? Porque a mis compañeros Se agarra muy rápido Madre, ni por esa, ¿no? Madre, ni por así Seguramente nos alcance con... Corran, corran, chicos Corran, chicos ¡Corran, chicos! ¡Mejor corran, viejo! Mierda ¿Se equivoco? No No, no Yo no juego de Adva y Dele Fuera de stream No juego De hecho, todas las horas que tengo Son El grueso Todas jugadas Eh... Gasté caída equilibrada De la forma más tonta posible Debería ir a salvar yo Pero vi a mi compañero Ir por allá abajo Y aparte el boludo este Fue a loopear al lado Del que está colgado Y alguien tiene que reparar No, no, no Yo fuera de cámara no juego Todo lo que me ven jugado Es en cámara O sea que más o menos Dense una idea Que tengo 6.000 horas jugadas En cámara Puedo ponerle 500 de lobby Y ponele que Yo antes entraba a DVD Para grabar miniaturas Porque en Facebook Vos tenías que poner una miniatura Entonces yo Me paraba al lado del killer ¿Entendés? En Facebook La miniatura la hacía yo O a veces para YouTube Hago la miniatura yo Y me meto al juego En personalizadas 500 de lobby Sí, porque Entre que giro la ruleta Entre que Me olvido Debe de abierto a veces No creo que se tira el killer Está viniendo por arriba Sí No, no, no ¿Cómo lo salvaron? Qué bien Esto jode una barbaridad Esta perd jode una barbaridad Y tengo que empezar a usarla El sábado la voy a usar Viejo Bro, ese es el PBE No es el PBE El servidor de prueba Ya se vio con él Che, ¿cuánto dura esto? 30 segundos Debería durar nomás, ¿no? O dura un minuto Que es acogida nefasta Es acogida nefasta Señores Bueno, a ver Cuando se activa acogida nefasta No tenemos nada que hacer No, no, era acogida nefasta Porque colgaron una vez cada uno Está arriba el killer, eh No va a pegar Ay, Dios mío Ay, Dios mío No quiero subir Tengo que subir Harvice Salió bien, ¿eh? Salió bien Necesito usar caída equilibrada Gente, en vez del palet ¡No! Ay, dije Me la juego No sé que está haciendo Pero intento llegar a aquel palet ¡Uy! No vio el gancho No vio el gancho Gente, esta partida Está jodida Jodida Bien jodida, amigo Ah Ah Vas a reparar, señor. Vas a reparar, por favor. Está persiguiendo aquel, ¿no? No dobles acá, bien, gracias. Fasé otra prueba, boludo. Fasé otra prueba. ¿Qué está pasando hoy, Diego? Encima la fasé en un momento que me podría... Ahora eso mismo podría estar en el lobby, Diego. Por haber fasado esa prueba. Bueno, no. Vamos a agarrar la lata de ahí. Agarramos la lata de ahí y nos ponemos a reparar alguno de estos dos motores. El lag, el lag, sí, Diego. Mucho lag, Giver. ¿Cómo estamos con fasar? Te lo digo, Diego. Tengo mi día, Diego. Tengo mi día. Y no es tan fácil la prueba de habilidad. Es más si las querés invocar todas a Flauble, como en mi caso. Agarramos esa, ok. Vamos a intentar reparar este, dale. Gente, ahora tengo que jugar ultra safe porque tengo que salvaguardar... ...mi vida. Está rompiendo acá arriba. Está persiguiendo acá arriba alguien. No sé si se ejecutó o qué pasó, pero murió. Mierda. Mierda, señores. Señoras y señores, me parece... ...que esto... ...no sé qué tanto afecta la partida. Allá está el killer. Tengo que subir a aquella escalera. Bueno, vámonos. Lo va a matar. Se ejecutó el de arriba. Señoras y señores. Puedo decir con cierta seguridad que se están ejecutando... ...se ejecutaron dos compañeros y quedan tres motores. O sea, la verdad podíamos... ...podíamos ganar normalmente. Y se desconectó este. Se desconectó este. No te lo creo. La predicción no vale, señores. La predicción no vale. Ustedes saben que yo las evalúo a ojo. No obstante, la partida para mí vale, viejo. Así que voy a dejar morir al bot y vamos a ver si escapamos por la cotilla, viejo. De un momento a otro se desconectó uno. La predicción no vale, señores. Se ejecutaron dos y el otro se desconectó. Dale, Botardo. Déjate morir. No tenía inteligencia artificial de dejarte morir. Vamos a ver si escapamos por la cotilla, gente. Ese no es suerte. Dale, Bot. Por favor, Bot. El Bot no tiene inteligencia de trolear. Bueno, lo que está haciendo ahora es trolear porque debería dejarme ir por la cotilla. Lo más sensato, me está matando así. A ver si me encuentra acá el killer. ¿Sin escondite? ¡Sin escondite! ¡Señores! ¡Sin escondite! Tenía el killer, no me jodas. Tenía sin escondite, boludo, no me jodas. ¡Dame cotilla, por favor! ¡Talbix! Golpales no hay, ¿no? No hay nada. No hay nada. ¡Me cagué todo! No puede ser, boludo. El killer tenía sin escondite muy seguramente, hermano. No tenía sin escondite, boludo. Mira, tenía acogida nefasta. Esta fuera que me arruinó. Dolor retumbante, fuerza bruta y tenía intervención corrupta. Mira, boludo. El que me había comentado intervención corrupta yo le dije, no, no tiene, no tiene. Pero sí tenía, ¿eh? Sí tenía. Bien jugado. Bien jugado el elco. Vamos. Vámonos. Qué cagada, viejo. Qué cagada, de verdad, ¿eh? No voy a comprar nada. Tengo ocho puntos nomás. Compraría algo para cambiar el extraoficial. A ver, vamos a poner granja Colvin que ahí tengo bastante win rate. Pero literalmente soy un inútil. Soy una carga para mi equipo esta partida. Esto me lo quiero guardar para la última si es que puedo. Let's go. No vamos así, gente. Con una sola perk. Llevaba tiempo sin que pase esto. Pasa que tengo una mala suerte, boludo. Me agregan cinco chayas y no sale ninguna vez, boludo. Me agregan un slot vacío y sale dos veces, boludo. El slot vacío de fábrica. No tiene sentido, boludo. De verdad, no tiene sentido, ¿eh? Señoras y señores. Pero buen mapa. Peggy 18. Arranca el partido, let's go. Tengo una sola perk. Bueno, a ver, no quiero, no quiero loopear alquila, la verdad. Dejémoslo que pase. Voy a reparar este motor. No, intervención. Dale, boludo. Dale, hinchame lo huevo. ¿Aquí el motor estará intervenido? No está intervenido. Qué bien. Qué bien. Y lo estaban reparando. Mira qué educado que es, boludo, el lío. Una persona de bien, ¿eh? Eso sí, puse Granja Colvin en un mal momento porque es buen mapa para este killer, eh, Granja Colvin. Señoras y señores, salieron tres slots vacíos. Estoy jugando con una sola perk. No pasaba hace mucho, Diego. Con suerte... O sea, memento mori, boludo. Con suerte vamos a poder superar este momento, amigo. Un motor, ¿eh? Un motor, ¿eh? Uy, uy, uy. Te imaginas... Ah, y tiene candado, ¿eh? Ahí va el killer. Uy, está en un palet. ¡Uy! ¡Ay, qué buena! ¡Abrita, abrita, abrita, papá, abrita. Sí, más hillbilly en este mapa muy bueno, ¿eh? Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón. Que no tenga dolor de tu mente, please. Dos motores, ¿eh? Dos motores y un cuelgue. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 loco. Vamos a ir al motor que estaba intervenido por acá. Acá, este, este, este. Y tengo que hacer muchos puntos para que mi equipo no piense que troleo por la build, viejo. L. Tylors Version. L. Tylors. Creo que es una referencia a Death Note el nombre del lion, ¿eh? Agustín Eduardo Marquez la base. Uy, sí, tenía dolor retumbante, viejo. Y me parece que el killer tiene... A ver, tenemos una estructura ahí. Martizo, amigo. Prr, 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 prr. Uy, la doblada que metió el hijo de Aramil. La doblada que metió el hijo de Aramil, viejo. Ok. Carbis. Pasaste de largo, car. Oh, fuck. Oh, no. Oh, no, hermano. Uy. Le jodimos. Le jodimos, le jodimos, le jodimos, le jodimos. Se va, se va, se va, se va porque no puede con papitos sin perks. Hermano, le jodimos. ¡No! ¿Por qué nos salvaron? ¡No! ¿Por qué nos salvaron al colgado, mancos? ¡Ay, no, boludo! No puede ser. No puede ser. Y el killer trae memento mori la vea a matar, ¿no? ¿Qué equipo troll, boludo? Eso... Eso es de equipo troll del orto, viejo. Eso es de equipo troll, hermano. Está persiguiendo justamente a la Alnea Carson, viejo. Es la última. No, no, falta, falta. Y me voy a quedar un pelín más hoy porque me quedé hablando con el chat al principio, saludándolos y tal y... Candado. La va a matar. A ver, ¿se olvidó que trae memento mori o qué? Se olvidó. Estoy como a 25 metros, por lo cual, si tiene barbajo y chile, no me vio. No, cuidado, Renato. Bueno, menos mal que dejamos el palet de ahí, viejo. Ay, mierda. Ay, mierda. Y tenemos al Leon reparando, eh. Esto me da un montón de puntos de audacia, viejo. Está reparando cerca del killer. Lo mató. Para mí que el killer cuando yo descuelgue a este lo va a tunnelear. Tiene muchísima pinta. ¿Qué digo? Si lo está campeando, mira. ¿Me habrá visto? Ok, Leon. Todo depende de vos, Leon. No puede ser, boludo. Y lo deja de perseguir. Se come toda la pared y dice, bueno, a la concha de la logra. Está bien, metete, metete, metete al Renato en el culo. Y aparte, como choca Gilbilly es muy gracioso. Tengo extraoficial. Tengo extraoficial, gente. Y tengo una sola y ojalá la pueda usar. Ahí está, ahí está, ahí está. Nos hacemos un poco lo boludo para usar extraoficial, gente. ¿Estamos? Necesitamos que el killer nos persiga. Tiene para cerrar, ¿no? Hay un palete acá. No me persigue. Es que si lo salvo o me lo farmeo o de plano yo muero. Extraoficial, gente. La única perk que tenemos. Lo salvaron bien, bueno. Sirvió de algo. Sirvió de algo. Murió un compañero, gente. Vamos a hacer un inventario de motores. Pues reparar aquel es un poquito predecible. Este quiero reparar. y me voy a quedar herido y me voy a quedar herido me voy a quedar herido en pos de utilizar el astringente en caso de ser necesario. Ojalá... Mira el pelotudo. Mira el pelotudo. Mira el pelotudo como está abriendo un cofre. Dale, Leon, boludo. Quería metérmelo ahí porque Leon me va a dejar morir. Señores, perdimos. Señora, sí. Señores, perdimos. Señores, esta no es la última partida. Esta es la penúltima partida. Necesito ganar puntos en esta partida para comprar algo para correr para en la última voy a usarme la pela. Sí o sí. A 14 no llego. Let's go. Salón de Adva Daug. Lo puse por caída equilibrado, viejo. Acá tengo que ganar. Dale, vamos. Por favor, Dios. Dame un equipo más o menos aceptable y esto lo ganamos. Estamos contra Hillbilly de nuevo, viejo. Mira, mira, mira qué cielo hermoso que tiene este mapa. Dios mío. ¿Qué te parecen las peleas en la velada? Todavía no me enteré quién pelea, viejo. Todavía no me enteré quién pelea pero acaba el streaming y lo veo porque estuve durmiendo hoy. Pero, desde luego, yo no peleo en la velada por si alguien tenía la duda. Uy, ¿de dónde vino el hijo de Remy? Su equipo es solid. Let's go. Estamos reparando tres motores distintos. El killer fue a buscar la escalera para venir, ¿eh? Fue a buscar la escalera para venir por donde subió hace un rato. ¿Qué? Guau. ¡Eh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Tengo 44 de ping. Dale, sí, hinchame las pelotas. Guau. ¿Y cómo me vio ir para el otro lado, boludo? What the fuck? Uy, uy, uy. Vamos para arriba, vamos para arriba. Che, loco, todavía no reparamos ningún motor. Me pegaron. Me pegaron una mentira, viejo, ¿eh? A ver, teorizo que el killer... va a subir por esa escalera y me la va a meter. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Qué espectáculo. Qué espectáculo. Rompió la pared esa. Qué roto que está. Nos tocó el vivido este, el competitivo del orto. Nos tocó el competitivo, viejo. ¡Tú qué para tirar, hermano! Ay, 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 nos tocó un vivido. No puedo creerlo, boludo. No puedo creerlo. Y no reparamos ni un motor todavía. Cómo se espanta. Es que me acabo de cagar encima, hermano. Si me ven un poco más alto, por eso. Es un vivido, boludo. Eso, eso. Que este repare... Perfecto. Y ahora tírate, dale, leto. Vámonos, vámonos de acá mejor. Qué increíble, boludo. Qué increíble la que le metió. La que le metió fue muy buena esa, ¿no? Chame una cosa, me voy a quedar herido. No me hagas esto, amigo. No me hagas esto, por favor. No me hagas esto, boludo. No me hagas esto. Yo tengo que reparar en la sombra para que mi equipo... O sea, actualmente soy un reparador para mi equipo. No sirvo para otra cosa más que para reparar, viejo. Soy un hombre que resuelve. Acá estoy más seguro porque me meto acá, ¿saben? Me quedo herido para poder usar las tringentes, ¿saben? Porque te killas muchas veces y te pegas en la motosierra. Dale, boludo. ¿Querés curarme? Bueno, dale, boludo. ¡Quincha pelota esos, amigo! Bueno, no sé, viejo. La vida da muchas vueltas muy extrañas. A lo mejor este tipo sabe algo. No sé, la verdad. Lo que sí sé es que me voy a esconder. me voy a esconder como si fuera una cucaracha mojada. Buah, es que va a morir alguien, boludo. Es que va a morir alguien, viejo. Vale, es un chiste esto. Buca llave en los cofres. Todavía no. Todavía no. Fíjense, mi compañero no tiene cuelgues. Explica que es un vivido para el chat. Vivido es el que la revive, Scooby. La revive, Scooby. Bob Esponga, la concha de la lora, Bob Esponga. Repará, Perkin, la hueá, fome, culiao. Bueno, a ver, la que viene voy a tener que ir comer la pela. No hay bot, no hay bot. No digo porque alguien preguntó si el Jogansen era un bot, pero no. Cuidado, eh. Cuidado acá, señores. Batileche y galletas para todos. Por barbacoa me acerco corriendo. Esos son menos de 30 metros, segurísimo. Va a pasar por acá atrás, ¿verdad? No es yo. No puede ser, boludo. No puede ser. Señoras y señores. No puede ser, boludo. Vamos a ver la build del killer. Resistente, acogida nefasta, dolor retomante y desconcierto. Vámonos. Salud para vos, también de Nike. Ya, chau. Peggy 18. ¿Qué está pasando? Vamos contra alguien, boludo. Rápido. Pare... Pare... Pareciera que la última siempre contra alguien, eh. Está cerca, eh. Le pegó a mi suscriptor, ojo. Demasiado cerca del hueco otra vez. No, 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 nada que ver. Porque él sale por ahí y yo lo que hago es hacer así y voy para allá y cuando voy para allá se activa la torreta. Si yo corriese para allá derecho puede que sí que esté demasiado cerca. Pasa de vos cuando pones la torreta tenés que evaluar cuál va a ser tu recorrido cuando salgas del motor. Aunque, bueno, si el killer es bueno sale por ahí y me pega un coletazo por la ventana. Parece que va gateando el killer. Bueno, en efecto. Sí hace eso. Tengo sprint. Tengo sprint. Camina muy raro cuando va a cuatro patas, ¿verdad, Diego? Es un alienígena, bueno, ¿verdad, eh? Primer motor. Lo reparamos un 10% más rápido. Ocho segundos menos. Tardamos en repararlo gracias a resiliencia. Porque cuando estás herido te bufea. Y además jodimos posiblemente las tres marías de este mapa. Que era aquel motor este y aquel de allá. Aunque tenía cuatro si ponemos a pensar que estaba el del medio. Mis compañeros caen como moscas y yo tengo me la pela, señores. Estamos jodidos, Diego. Bueno. Perdoncito. Pero papito se va, Diego. En el mercho escuchando Fercho qué canción de mierda. Here we go. Bueno, mi chinavaja no lo veo reparando así que a lo mejor lo salva, lo salva. En efecto, let's go. Ojalá mi otro compañero le sepa el lupeo. Mira, mira. Va a ser el recorrido ideal para que la torreta lo prenda a fuego al killer. Qué espectáculo. Lo saca de cuatro patas. Perfecta torreta, Diego, eh. Una torreta ejemplar. Torreta ejemplar. Ojo, eh. No puse torreta acá, Diego. Pero tenemos sprint en diez segundos. Dime cómo va todo lentito, todo gordito. Le pego con la cola, boludo. Mi chinavajas gastaste el god palet, boludo. Bueno, tiene dos mil horas, eh. Pero de killer, mi compañero su. De killer. Así que esto es absolutamente entendible. Oh, fuck. Mierda. 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 Señoras y señores. No sé qué tan buena idea sea subir, pero yo me voy. ¿Y ahora, papá? Vamos para aquel palet. Acá. Yo dije, me va a hacer un amague o algo, pero si yo derecho es una basura, viejo. ¿Qué le pasa, boludo? ¿Te viene alguien? ¿Qué está buscando, boludo? ¿Se te perdió un hijo? Era más inseguro ese palet igual. Busca el gancho excitante. El flagelante, verdad. Volve al motor, volve al motor. Bueno, bueno, el raid no está mal. Si me cuelga de nuevo dentro de dos motores, no me enojo, eh. No me enojo, la verdad. Ya lo tenemos, al escorpión. Ponele voluntad, papito play. Escuchame. Soltá el motor, amigo. ¡Qué cagada! Faltaba tan poco, viejo. Vamos a alejarnos. Ale, repet. Faltaba tan poquito. Johnny. Jonathan guión bajo el chamo envió 100 bits. Saludos desde Venezuela, hijo de Remy. Me voy a la mierda por las dudas. Un abrazo, amigo, para toda la gente de Venezuela. Está viendo esto. Un abrazo para mi youtuber favorito, Dross. Dross Rodchank. Bueno, me voy a la mierda, boludo. ¿Qué crees, cuá? Estoy arriba, al killer, ¿no? A ver, ¿no habrá otro motor para reparar por acá, amigo? Llego. Mámonos. ¡Vamos, Michi! Somos el cinturón, ¿no? No puede ser, boludo. Uy, repararon el motor que dejé calentito. El cinturón, ¿qué va a ser, amigo? Mmm, yeah. First Fero guión bajo 86 envió 100 bits. Hubieras venido de vacaciones a Monterrey. Aquí te llevo a pasear a la río en lugar de que vayas a Disney. A Monterrey, boludo. Pero voy a ir eventualmente, ¿eh? A pasear a la río. A la río. ¿Qué es a la río, Fercho? Tan tiquilo, ¿eh? Ojito. Bueno, a ver, la torreta no me hice nada. Fernando. Silanzo. Hola, papá frita. Esta es mi primera donación. Me mandarías suerte para la escuela. ¿Para la escuela? ¿Qué pasa? ¡Ay! Allá, allá, allá. Tení que haber un pared. ¡Ay! Torreta de mierda. No sirvió esta si la puse mal, ¿eh? ¡Oh, no! ¡La puse bien! ¡Qué espectáculo! Invita a la torreta. Te está quemando, ¿eh? ¡Que no se ponga cuatro patas justo ahora, por favor! ¡Le está quemando! ¡Le está quemando! ¡Ah! Bueno, fíjense cuando me va a colgar justito, ¿eh? ¡No lo predije esto! ¡Ve, ve, ve! Bueno, ¿eh? La torreta. Dependo del equipo ahora, Diego. Dependo del team. Pero también los motores, ¿eh? Un dragón muy sensual. Menos mal que llegué esto. ¡Vámonos! ¡Tóxico Joker! ¡Tóxico Joker! Estamos jugando con Tóxico Joker. No sé por qué me suena ese. No sé por qué me suena. Creo que es un killer al que humillamos alguna que otra vez, viejo. ¡Qué manotas del alien! ¿Viste, boludo? La agarra directo de la cabeza, creo, al jugador. Está apareciendo la NEA todavía el killer, viejo. Era el de ayer, ¿no? El killer de ayer, viejo. Yo me voy. ¡Reparan! Vamos, reparen, hermano. Reparen, por favor. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. ¡Uy, uy, uy, uy! Una pequeña decisión del killer podría haberme matado. ¡Ay, me cagué encima! Señoras y señores, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. No sabemos dónde está el killer. Está por acá el killer. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Nos vamos! ¡La última! ¡Vamos! ¡Ábrila! ¡Ven, ven cómo se prende fuego! ¡Ja, ja! ¡Y nos vamos todos, Michi! ¡Michi, nos vamos todos, señores! ¡Let's go! ¡Vamos, viejo, let's go! Señoras y señores, los voy a enviar con otro streamer de Dead by Daylight. Voy a buscar a alguien que tenga poquitos espectadores, así que... tratarlo bien. Nos vemos a ver mañana. Mañana la ruleta se queda igual que hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!